Música Hace 25 días en la ciudad capital de Mendoza inauguramos un centro de testeo móvil en el espacio cultural Julio Leparc junto a un laboratorio biomolecular de última generación con equipamientos de primer nivel mundial Hoy en San Rafael vamos a poder contar con las mismas opciones en Mendoza de este laboratorio móvil ¿Qué tiene de innovador este proyecto? Que la persona pide su turno todo por internet a través de WhatsApp finaliza su trámite administrativo por WhatsApp tenga la obra social que tenga realiza toda su gestión por WhatsApp se le da un comprobante de turno finalizado y viene acá al centro de congresos y exposiciones en su vehículo entra al predio por la calle Chacabuco está perfectamente señalizado baja la ventanilla verificamos su identidad y le realizamos el testeo nunca se baja del auto todo el proceso completo desde que entra hasta que se va dura alrededor de unos 10 minutos nosotros vamos a hacer en este centro móvil dos tipos de testeo ambos son por hisopado vamos a hacer el PCR real time que es el testeo a nivel mundial que nos da mayor eficacia y mayor certeza porque lo que hace es buscar específicamente detectar específicamente el virus y vamos a hacer también test rápidos de antígenos que se deben realizar entre el día 3 y el día 10 de infección el valor particular es de 6.000 pesos del PCR y 3.200 el del test rápido y con las obras sociales todos los convenios hasta ahora no tienen ningún costo en el centro de congresos y exposiciones deberán venir únicamente con el turno asignado el único medio para realizar el pedido del turno es el número de teléfono 261-557-3674 es solo a través de mensajes de texto de whatsapp va a otorgar un comprobante de trámite finalizado y con ese es el que se acercan acá al centro de congresos y exposiciones en el centro de congresos